¡Hey! ¿Qué más gente de YouTube? ¿Bien o qué es? Yo soy Urlo y estamos aquí a un nuevo de Minecraft Y estamos en el lobby de Hypixel Pero puede que esté notando algo muy raro justo ahora Y es que mi skin solo cargó la primera capa Y no tengo mi capa de Optifine, ¿verdad? Pues... sí No sé de qué manera me he buggeado en el lobby Y pues ahora te voy a mostrar todo lo que hay debajo del lobby de Skywars en Hypixel Procedamos con lo dicho, ¿no? Mira, voy a bajar y bajo como si tuviera esta poción de... Ya iba a decir, poción de... No sé, como de flotar esta de la 1.9 Y mira, ¿qué podemos encontrar apenas bajamos del lobby? Mira, aquí está... se buggea todo Aquí está donde uno salta y pues sale volando, ¿no? Mira, ¿qué podemos encontrar justo debajo del lobby? Una cama, una cama, o sea, una cama en medio de la nada Una cama ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Solo falta que digan algo esos carteles Hay una cama justo detrás de una entrada Bueno, esa entrada yo sí la conocía Pero no pensé que hubiera una cama justo aquí al lado Aquí, o sea, es que es al lado, mira Las escaleras y una cama Bueno, ¿qué tenemos por acá? Soporte para brevajes No puedo interactuar con nada, básicamente Bueno, esto sí lo conocía Sí, y ahí subes Había otra cosita por aquí que yo noté Esto Esto, ¿cómo entro aquí? No hay manera de entrar aquí O sea, incluso hay un botón Bueno, no sé si esto sea un lobby antiguo o no sé qué sea Queda justo debajo de las escaleras que estamos viendo justo ahora Entonces estamos acá Y hay agua Vale, el agua pues proviene de ahí, ¿no? Eh, hay agua Un medio lobby, un stand aquí Y aquí, ¿qué dice? The Room of Swag Uy, bajamos y aquí, ¿qué hay? No hay nada Bueno, al menos estamos en el cuarto del Swag Por así decirlo Ok, ¿qué más podemos encontrar? Vayámonos por ese ladito A ver, aquí no hay nada No hay nada, no hay nada Mira, ahí hay un cartel ¿Qué dice ese cartel? Hasta al revés La Cueva de Rock ¿Qué más podemos encontrar en el lobby? Algo que no sea tan obvio como esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene un hueco y todo A ver ¿Qué es esto? No Como un cuarto Con llamas y obsidiana Eso no tiene nada de sentido, mira Y eso está Es como un camino ¿Esto dónde lleva? Al vacío Aparece que lleva al mismo lugar Y pues sí, básicamente Eso es todo lo que hay debajo del lobby Pues yo me encontré nada más interesante Justo aquí debajo Aquí, aquí O sea, justo aquí En esa manchita Bajas directamente al vacío Mira Es que si dejo de volar Si no fuera VIP Me quedaría hundiéndome todo el radar Mira Estoy hundiéndome que ahí vemos Dos, tres rotos Que no quedaron bien filiados Cuando Cuatro rotos Cuando Hicieron el lobby Bueno pues sí, básicamente es eso No hay No hay Gracias.